Cacase Alejandro, tiene la palabra. Gracias, presidente. He escuchado algunas declaraciones buscando minimizar los efectos de la reparación histórica y la importancia de este programa para los jubilados. Y quiero decir que la reparación histórica instrumentada por el gobierno anterior hizo que 1.300.000 jubilados vieran actualizados sus haberes. Estos jubilados tuvieron un aumento promedio del 38% en sus jubilaciones. Los jubilados mayores de 80 años tuvieron un aumento del 64% en sus jubilaciones y más de medio millón de ellos dejaron de percibir la jubilación mínima para poder cobrar haberes más altos. Entonces me parece que no corresponde buscar minimizarlo, sino que tenemos que tener grandeza en reconocer un programa que ha sido importante de un gobierno. Y nosotros hemos venido acá, presidente, a defender esa reparación histórica. Porque en este proyecto que se hace sobre el FGS, en el artículo 2, no estaban garantizados esos pagos. Si bien, como el gobierno dijo, tenía una intención de cambiar la fuente de pago por una cuestión más bien contable, nosotros creímos y por eso propusimos que era fundamental el resguardar los pagos en su totalidad y sin límites para los beneficiarios de la reparación histórica. Aquellos que no tenían acceso a la justicia o aquellos que hubieran esperado años para el reajuste de sus haberes y lo consiguieron a través de esta medida del presidente Macri. Entonces sepamos valorar eso. Y por eso al lograr modificar el artículo 2, logramos esa garantía y por eso acompañamos. Pero también debo advertir, presidente, que ya en el proyecto de presupuesto que se ha ingresado en la Cámara y que vino a exponer el ministro Guzmán, ya en los artículos 36 y 37 hay otra óptica sobre el programa de reparación histórica porque siempre está presente esta carga ideológica que tiene el actual gobierno sobre ella. Y por eso, si nosotros logramos, presidente, sancionar esta ley hoy y en particular el artículo 2, como ha sido redactado, van a tener que cumplirse en el presupuesto esas previsiones del artículo 36 y 37 de acuerdo a lo que marca esta ley que sancionemos. Sobre el FGS, presidente, he escuchado muchas cifras con distintos números. Lo cierto, publicado por el propio Fondo de Garantía Sustentabilidad en su página de transparencia, es que a diciembre de 2019 el patrimonio del fondo era de 40.000 millones de dólares y a abril del año 2020, cuatro meses más tarde, el 23 de abril, el patrimonio ese era de 38.000 millones de dólares. Y luego no ha habido publicación por parte del organismo, del informe, sobre su evaluación al segundo trimestre o ahora tendremos cuando complete también la del tercer trimestre. Es cierto que el mecanismo que establece el artículo 4 ya estaba previsto en la normativa. Cuando hay un problema en el financiamiento de las jubilaciones, hay un problema por la evolución de las variables económicas, tiene que el Fondo de Garantía Sustentabilidad asistir para hacer el pago de esas jubilaciones al Tesoro. Y esto es lo que el artículo dice. Lo que pasa es que lo cuestionamos al comienzo porque hacía una reglamentación que no tenía precisión sobre a cuáles fondos se referían, en qué cuantía, cuál era el criterio para establecerlo. Y eso es lo que propusimos. Escuché hablar a algunos diputados de las contribuciones patronales, de los aportes, pero me parece que hay que prestar atención al texto que hemos podido acordar a partir del debate en la comisión y que es muy preciso en establecer un mecanismo. Y habla de recursos impositivos. Es decir, la disminución que ha habido de recursos impositivos, hablamos de IVA, ganancias, impuestos internos que tienen afectación a ANSES y que por eso ha habido una disminución en la recaudación, obviamente por motivo de la pandemia, eso va a venir a compensar el Fondo de Garantía Sustentabilidad, no los aportes y contribuciones. Con estas mejoras, creo, sustantivas que hemos hecho en el proyecto de ley, presidente, es que nosotros acompañamos porque creemos que es en resguardo de los jubilados y en la convicción siempre de que las políticas que se han sostenido para los jubilados y en particular la reparación histórica han sido beneficiosas y debemos preservarlas. Gracias, presidente. Gracias, diputado.